La doctora Mildre Maldonado es secretaria de la oficina de Más Familias en Acción. Ella nos cuenta la jornada de pagos que se está realizando en estos momentos en Villa del Rosario y las actividades que lleva a cabo esta oficina. Aquí la tenemos en Metro Noticias. Hola, muy buenos días para todas las familias participantes del programa Más Familias en Acción. Como todos ustedes saben, estamos en el proceso de pagos que inició el 7 de julio y que finaliza el 19 de julio de este mes también. Entonces, para todas ustedes, las personas que están bancarizadas y que han presentado problemas por el cambio de número de teléfono, quiero aclararles que por precisión acerca del DPS a nivel nacional y coordinado con David Plata también, han decidido que hasta no terminar los pagos que terminan el 19, aquellas personas que no le pudieron habilitar el nuevo número, van a empezar a llegar los mensajes de texto. Apenas terminemos los pagos, del 20 en adelante, las liquidaciones que quedaron pendientes van a ser abonadas a ese nuevo número. Es decir, por favor no se preocupen. Sabemos que están ustedes aquí muy pendientes de que ese pago no ha sido registrado al nuevo número, pero se va a dar. Lo que pasa es que debemos entender que por cuestiones de blindaje de la información y de seguridad, de repente ustedes a veces pierden los números de teléfono, los equipos y muchas personas inescrupulosas se valen también o alguien que conozca de repente su clave, pueden ingresar al teléfono y pueden sacar el dinero sin que ustedes se den cuenta. Entonces, por ese motivo, el Banco David Plata a nivel nacional junto con el DPS brindaron la información que en este pago, aquellas personas que hayan hecho el trámite de cambio de número de teléfono al que aparece registrado en plataforma deben esperar a la culminación de los pagos. Es decir, a partir del 20 de julio ellos revisan el sistema. Si los números antiguos no fueron retirados, la plata y sigue allí, van a empezar a mandar a los nuevos números que ustedes registraron el mensaje de texto para que puedan cobrar el respectivo giro. Con el subsidio de familias en acción, sabemos que pues algunas personas ahorita también no recibieron pago por parte de educación porque cuando se realizó la inscripción masiva o la actualización masiva del CIMAT, muchos de ustedes de repente no vinieron y revisaron esos listados. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita algunos niños están sin actualizaciones, por eso que deben venir, revisar cuál fue el motivo del cual no pudieron recibir ese incentivo, que la mayoría de los casos es porque en el momento de actualización masiva que se realizó en marzo, no vinieron a llevar a cabo esos listados, no se miraron y obviamente hoy aparecen sin liquidación esos niños. ¿Alguna familia está suspendida de este programa de más familias en acción? Sí, de igual forma también tenemos ahorita el proceso de suspendidos, está postulado acá en la página de Facebook, también la pusimos, de igual forma acá en cartelera informativa del programa, pasen, revísense, en la mayoría de los casos son jóvenes con tarjeta de identidad que aparecen en el sistema, pero que hoy en día tienen ya mayoría de edad, entonces deben traer cédula ampliada, copia de la cédula ampliada del 150, en otros casos suspendidos también por cruce de base de datos con la registraduría, por fallecimiento, pues lamentablemente ahí pues hay algunos errores porque se han venido personas que no están fallecidas pero que según el cruce de base de datos con el DPS y la registraduría aparecen, entonces ¿qué debemos hacer en ese momento? Las personas han venido y la hemos orientado de que nos traigan certificado de la registraduría, de la página de la registraduría donde aparece activa la cédula, con ese documento que emite la página de la registraduría subimos el levantamiento de suspensión, pero es un proceso, debemos reunirnos primero con el Comité Municipal de Certificación, ellos avalan ese levantamiento de suspensión con los soportes requeridos y luego ese soporte se pasa al DPS a nivel nacional para que ellos ya levanten en definitivo esta suspensión. Aquí en Villa Rosario no ha acontecido hasta el momento ninguna problemática con el sentido de que algunas personas inescrupulosas sacando cuentas, números de cuentas bancarias para solicitar dinero a los usuarios de subsidios de la familia de Nación. Pues de hecho ya que hace mención hace dos, tres semanas atrás, informamos también por la página en Facebook porque fue una notificación que nos llegó a nivel regional de algunos mensajes de textos que estaban llegando a los números bancarizados de David Plata solicitando un depósito por 33 mil pesos a número de una cuenta allí privada, entonces nosotros notificamos, hicimos a ver a todas las titulares de que se estuvieran por favor de responder y obviamente de hacer algún trámite con esos números de cuentas que estaban apareciendo allí. Pero nadie, nadie colocó plata. No, no, sí, realmente hasta ahora ninguna persona me ha notificado porque creo que hicimos ese proceso rápido y pues sabemos que también las personas obviamente antes de hacer algo así siempre preguntan, eso sí es cierto, vienen hasta acá hasta la oficina y pues obviamente dimos la información a tiempo. Creo que hasta este momento no me reportaron ninguna novedad con relación a esos retiros o a esos depósitos que ellos debían hacer a cuentas privadas. Sobre todo la situación de la frontera no se presta para regalar plata, ¿sí? No, no se cuenta. Realmente sí una situación difícil, pero yo sé que las madres titulares están muy pendientes de todo eso y de verdad que les agradezco cualquier inconveniente, cualquier duda que tengan, de verdad estén acá, vengan acá a la oficina, con mucho gusto el equipo está dispuesto para orientarlas y pues obviamente abstenerse a toda esta clase de comunicaciones que les lleguen a los números de teléfonos afiliados. Bueno, muy amable, doctora. Bueno, muy amable a ustedes y gracias por estar siempre pendiente acá con el programa Familias en Acción.